Universidad Nacional Agraria de la Selva Escuela de Postgrado Universidad Nacional Agraria de la Selva Universidad Nacional Agraria de la Universidad Nacional Agraria Universidad Nacional Agrarias Universidad Nacional Agraria de la Universidad Nacional Agraria En mi cultivación, en general, uso natural abono de carne, de cull y gallina, de vaca Con eso preparo mi tierra y después siempre todos mis hortalizas. Tomo carnero, voy a hacer de puy, después de animales, ovino, vacuna. Productos aquí, haciendo nuestros productos, estamos manubrando a nuestra generación y productos naturales es más fuerte y más sano. Por ejemplo, hay animales que vienen fumicados, que compran en las arterias, pero nosotros ahora ya no compramos nada de los pílicos, sino solamente de los pílicos naturalmente, nosotros utilizamos el pílico. Fui al abono orgánico, no a los puertos micánicos. Yo a todos los que semanan su vida hortaliza, yo les recomiendo abonos orgánicos naturales. Todos mis productos son naturales, con abono orgánico y biológico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!